¡Muy buenas noches! Y yo ya tengo aquí a Christopher intentando abrir este cofre terrorífico. La primer llave, pues no tuvimos suerte. ¿La segunda? ¿Tampoco? Bueno, venga Melani, es tu turno. Oye, ¿qué sentiste cuando viste esas cucarachas? Oh, sentí miedo, ¿eh? Sí, te vimos con tu cara de miedo, pero Místico fue muy valiente por ti. ¿Nada, Melani? La primera no quiso, pero ¿la segunda? Tampoco. Oye, ¿qué sentiste? Fue muy divertido ver a Lambda, ¿no? Ahí gritando todas estas... Venga Yafet, venga, a ver si... Él ganó una llave, pero a lo mejor es la de la suerte. Y tampoco. Venga Yafet, no quiso ni modo, pero aquí queremos verte sonreír, ¿eh? Qué lindo es vernos crecer.